Los candidatos del PRI continúan con sus campañas políticas recorriendo calles y tocando puertas. La candidata a diputado local por el Distrito 15, Azucena Ramos, acompañada del diputado local Luis Gursa, visitaron la coluna Zapalina Mé, donde recibieron el respaldo de los electores, quienes se comprometieron a apoyar a los candidatos del revolucionario institucional. Azucena Ramos señaló que aunque ha sido bien recibida, no se confía y cerrará fuerte estos últimos días de su campaña. No, definitivamente no podemos confiarnos, vamos a trabajar hasta el último día de este proceso electoral pidiendo el voto. No podemos confiarnos, como bien lo dice, pero sí estamos tranquilos y yo estoy muy contenta por ese recibimiento y esa respuesta que tenemos a cada una de las colonias que hemos llegado. El 98% del distrito ya está recorrido, me faltarán muy, muy poquitas colonias que las voy a recorrer esta misma semana y los próximos tres días. Los jóvenes son un sector muy importante en el que trabajará de la mano con Miguel Riquelme como gobernador para que tengan más oportunidades de seguir estudiando. No queremos que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Y el próximo gobierno de Miguel Riquelme, las inscripciones para universidades y para bachilleratos en escuelas oficiales van a ser completamente gratuitas. Eso será un apoyo para la economía familiar y pues esto les permitirá a los jóvenes seguir estudiando. Además, tenemos que impulsar espacios deportivos y culturales, que es un tema de prevención también y que es importante para los jóvenes, que los jóvenes tengan donde hacer deporte, tengan espacios dignos. Para RCG Informa, Carlos Hernández.